¡Suscríbete! Primero es entender a la gente Enseñarle que tiene que reciclar Mira Hemos combinado Ah, muy bien ¿Está bien? Sí, les queda bien Sí Más prácticamente nos hemos publicado Bonita pareja Mentas somos Bonita pareja de trabajo Los chicos menta Los chicos menta Los chicos menta col Bueno A ver, ¿qué deseas de reciclar? Hay que comenzar a reciclar ¿Qué hacemos cuando compramos un frasco de mermelada? Termina, lo botamos Sí Se ha puesto muy de moda a nivel mundial Comenzar a reciclar los envases Y darles otro uso Así vamos a ahorrar primero, ¿no? Vamos a mejorar nuestro medio ambiente Y sobre todo nos vamos a sentir bien con los otros Y yo te cuento que las mamás, las abuelitas Son las que acostumbraban a lavar y reutilizar estos frascos Deberían asociarlos Y guardamos otras cosas ahí Cierto, también Sí ¿Quién no ha tenido su lata de chocolates con botones, por ejemplo? Con los hilos de las abuelas, ¿no? Hoy en día ya no Bueno, pues Así que comenzaremos con el desayuno Ingredientes en mesa ¡Gatito! ¡Cronómetro en pantalla! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Ya, ¿qué vamos a hacer primero? Tú me vas a ayudar, ya Ya Para hacer nuestro dulce de leche Leche condensada Ay, sí, siempre me confundo Tranquilo Leche condensada Lo que pasa es que después de eso yo hago el manjar y le digo dulce de leche Leche condensada Y comienza a picarle unos cuantos limones Ya Sí, rico, ya me está gustando el desayuno Y vas a comenzar a mover ¿Ya? Por otro lado Tenemos ¿Cuántos limones? No, no, no Te vas a saltar Esa es así Al revés ¿Estás seguro? Sí Porque yo he visto una guía de... No, no, no No mientas, Héctor, es así No mientas No, en serio Porque si haces el desayuno Yo igual, ya Apretas y se sale por los costados Así ¿Cuántos limones le pongo? A ver, les he puesto limones en el ojo Sí, varias veces Para curar el ojo Una gotita ¿Qué arde? Me cura Para hacer buriler Mira, ¿qué vamos a hacer? Mira, de repente ya comienza a salir un paletocito ¿Cuántos le pongo? Los que tú quieras Unos paletocitos Ay, quiero ir con el paletón Para ti, entonces Qué buen tema Gracias ¿Qué hace? ¿Y para mí? ¿Qué me hace? ¿Para mí? No paramos hoy nada hoy día ¿Para mí? Estás a dieta, papito Estás a dieta Ya, unos paletones ¿Ya? Si quieres ¿Podría ser? Dime qué hacer No No los he comprado Pero tengo una promesa de hacer paletón en el canal contigo Ya ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a necesitar Tengo unas frutas por acá Tengo Piña Tengo Piña Por ahí Plátano Higo Uvas Y vas a comenzar a necesitar, ¿ya? Son unos cuatro Por lo tanto tengo para los cuatro Así Un saludo a nuestros amigos de Radio La Plata en Sucre 75 ¿Cuántos están cumpliendo? Para el Jube, Iván Para todos los chicos allá de Para los chicos, ¿no? Ya son un abrazo grande Un abrazo grande A algunos colegas que tengo ¿Qué se llama este desayuno? Este es el super frascón, le estoy bautizando Mmm, qué rico Tengo de frutitas Dice Aparte, ¿qué le vamos a poner para darle mayor valor nutricional? Avena Unas avenitas Habremos colocado uva, piña, plátano, también rigo, avena ahora Bueno, está parecido y lo pueden llevar al colegio, ¿no? Sí Como una meriendita Se puede hacer en casa ¿Y lo que va a hacer? Nuestros Ahí lo comemos bien, nuestros Panetonsitos Panetón Por este lado Más panetonsito Perfecto Más panetonsito ¿Están todos listos los gatos? No, me han quitado A ver que Presentación del gato chef Tengo que ponerle Leche condensada con limón Por encima Mmm, qué rico Vamos a sonar con un higo por acá Y ya Y todo esto tiene que ser acompañado, ¿saben con qué? Como nos ha enseñado nuestro chef Renato Limoncito Con bicarbonato Ponemos para acá Y Excelente ¿Y lo vas a poner? Es para esto porque está abierta ¿Sí? Te va a ayudar a bajar la pancita A ver, mira Maldito Ahí estamos, ¿no? Oye, ¿qué has puesto ahí en ese vaso? Bicarbonato Bicarbonato con limón y con agua azucarada ¿Y se puede tomar el bicarbonato así? Directo ¿Así? ¿Cuánto de bicarbonato? Una cucharilla y un vaso ¿Sí? Sí ¿No hace daño? No hace daño Los cucharos te ayudan Es regulador Es antiácido Es para bajar la pancita Es el canalizador Es para Pásame dos Muy bien Ahí está Cerramos este espacio Porque